Esta historia se va a llamar Julio Iglesias de portero y Llorente de delantero. Llorente del Real Madrid y Julio, que también fue portero del Real Madrid, pero aquí hizo de portero en otras condiciones. Me voy a explicar. En Madrid había una agencia, un holding de empresas que se llamaba Dorna. En ese holding de empresas yo tenía un editorial que se llamaba 3 más 3 y que se encargaba de la editorial de Camilo Sesto también. Pero esa gente tenía además la representación de grandes futbolistas famosos internacionales. Entre ellos estaba Paco Llorente, al que representaban. Y para lanzarlo se les ocurrió hacer una campaña de fotografías con Julio Iglesias, que claro, como he dicho, había sido portero del Real Madrid antes de cantar. Y concertaron con un señor que se encargaba de ese tipo de cuestiones periodísticas una entrevista con Julio para hacer un reportaje de fotografías y demás. Ese reportaje se iba a hacer en el ayuntamiento de Madrid, donde estaba de alcalde Barranco. Y el encargado de las cuestiones de los futbolistas, pues me dijo, oye Juan, tú no eras muy amigo de Julio y tal y cual, te lo digo porque es que vamos a ir a hacer un reportaje con Paco y Julio Iglesias y por si lo quieres saludar y tal. Le dije, pues mira, sí, me voy con vosotros. Hacía tiempo que no veía a Julio, hacía bastante tiempo. De manera que nos fuimos para el ayuntamiento de Madrid con el representante de Paco, con el periodista que había concertado ese reportaje y conmigo. Bueno, para allí que nos fuimos. Cuando llegamos, pues había gente en el pasillo y demás, pero Julio no estaba ahí a la vista. Estaba en el despacho con el alcalde. Y al cabo de poco rato salió del despacho con el alcalde y toda la plana mayor del Partido Socialista, que eran quienes le entregaban el premio a Julio. Y avanzaron en tropel, eran muchos. A ese tropel se agregó el que estaba en el pasillo esperando y todos avanzaban como si fuese la marabunda. De verdad, era increíble, rodeando a Julio y al alcalde. Y era una masa que caminaba junta. Y ese periodista que había concertado la entrevista con Julio, pues levantaba la mano. Julio, 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 estoy aquí. Pero Julio ni se enteraba. Y aquello pasaba. Y fueron al salón de actos. Y como había tanta gente, cuando llegó la hora de entrar y nos tocó el turno, pues ya no había turno. Cerraron las puertas y ahí nos quedamos, espera que te aguarda, en el pasillo. No, ahora cuando salga, decía el hombre, en cuanto salga, Julio, él me conoce, me reconocerá. Y en cuanto salga, pues ya le digo y tal, vamos a esperar un poquito. Paco estaba un poco enfadado porque no le gustaban ese tipo de cosas. Y tener que estar allí mendigando en la puerta un reportaje, pues no era de recibo, ¿no? Bueno, se abrieron las puertas y salió otra vez el tropel de gente avanzando como una masa en dirección al despacho del alcalde. Claro, una vez que se metió Julio en el despacho del alcalde con el alcalde y la camarilla, pues allí ya cerraron las puertas y desalojaban el ayuntamiento. Salgan, por favor, abandonen las dependencias, salgan ustedes de aquí. Y el periodista le dice, oiga, mire, que es que yo he venido que un reportero... No, por favor, venga, que salgan ustedes, que aquí no se pueden quedar. La cara de Paco ya era, bueno, se había puesto rojo de rabia por ese chasco de espera y que no sirviese para nada, ¿no? Y, bueno, pues en vista de que nos echaban, yo utilicé mis influencias y le dije, me permite usted un momento antes de que nos eche, si es tan amable, hágale llegar una tarjeta a Julio, que soy amigo suyo. Cogí una tarjeta y escribí, Julio, estoy aquí y no nos deja de entrar, mira a ver si nos puedes venir a recoger. Y nada, pasaron la tarjeta y al cabo de un momentito la puerta se abrió de par en par y el portero, ¿quién era? Pues era Julio, Julio de portero, pero no en la portería del Real Madrid, sino en la del ayuntamiento. ¡Coyo! ¡Juanca! Aquí pito porque me dijo un par de tacos de esos que se dicen cuando uno se encuentra con un amigo. Así que, ¡pip! Con todo lo que me dijo. Nada, nos dimos un abrazo y tal y cual. Y entonces me dijo, bueno, ¿y estos quién son? Y le dije, bueno, pues este es Paco Llorente, que es el jugador del Real Madrid. ¡Hombre, Paco, encantado! Yo he conocido mucho a tu tío, gente, o que no sé qué, que no sé cuánto, tal. ¡Pasar, venga, pasar! Y efectivamente entramos en el despacho, estuvo amabilísimo, ahí estuvimos charlando con el alcalde, con él. A Paco se le quitó la cara de enfado y al representante de Paco pues también. Y se quedó muy agradecido de mi intervención que arregló aquel desaguisado que se había producido. Julio aprovechó para decirme, oye, que nos vemos muy poco, ¿por qué no vienes mañana a desayunar conmigo al hotel? Y así charlamos con tranquilidad y demás. Y efectivamente a la mañana siguiente pues fui al hotel, desayunamos juntos, me estuvo contando pues todo lo que estaba haciendo últimamente y demás. Y nos lo pasamos bastante bien recordando viejas andanzas. Bueno, ya os he contado esta historia y tengo muchas más para contaros, pero para eso ojalá que si no estáis suscritos os suscribáis a mi canal de YouTube Juan Erasmo Mochi Oficial. Y sin olvidarse nunca de dar a la campanita porque es la forma de que os avisen de todo lo que saco, que es mucho y creo que muy interesante. La campanita... ¡Cling!